Seguramente el equipo Querétaro iba a reaccionar así de esa forma, buscando el primer gol lo más pronto posible. Eso lo haría cualquier equipo que va perdiendo en la liguilla, es normal. Yo lo que veo es que ellos entraron muy decididos, haciendo bien las cosas y nosotros no. Nosotros no entramos al partido como debería de ser. Fuimos muy pasivos según mi punto de vista, no defendimos bien y tampoco generamos nada para adelante. Entonces, sí fue un arranque complicado. Después de la expulsión, las cosas fueron a nuestro favor y el equipo empezó a tener la pelota, a generar más llegadas. Afortunadamente, sacamos el resultado y obtuvimos el pase a la siguiente ronda. Es mucha ventaja, es dar mucha ventaja cuando uno no arranca bien los partidos. Hoy, por lo muy claro, recibimos dos goles. El partido que dices también recibimos, todos dos, de forma muy rápida. Entonces, sí tenemos que mejorar la atención, la concentración desde un inicio.